La Conuci ha convocado a esta conferencia con la prensa para dar a conocer una información muy importante a nuestro juicio, ya que la próxima semana estará presente en nuestro país la visita de la misión de experto sobre libertad sindical de la OIT. Ella va a estar presente en nuestro país del 30 de enero al 3 de febrero y tendrá entrevistas con los actores, ya sea con el gobierno, con los trabajadores y con las acciones de los empresarios. Esta visita o esta misión de asistencia técnica tiene que ver mucho con lo que se desarrolló en el mes de junio en la Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia anual, donde el movimiento sindical panameño hizo una gran cantidad de denuncias sobre el tema de la aplicación del Convenio 87 de Libertad Sindical y el Derecho de Asociación. En esa conferencia debemos recordar que el gobierno panameño fue señalado como uno de los 15 gobiernos más violadores de los derechos sindicales en el mundo y fue llamado a responder, en este caso, por la violación al Convenio de Libertad Sindical. Esta misión técnica estará compuesta por tres personas, tres dignas personas e importantes de la Organización Internacional del Trabajo compuesta por la señora Cleopatra Dumbia Henry, directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, el señor Horacio Guido, coordinador de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, del equipo de trabajo decente y la señora Tania Caron, especialista en normas internacionales del trabajo del equipo de trabajo decente. Esta misión verá temas como los siguientes, la negativa del gobierno nacional a otorgar personería jurídica a las organizaciones de trabajadores del sector público, el tome sobre las persecuciones y asesinatos de dirigentes sindicales, el derecho de todos los trabajadores a constituir organizaciones sindicales y afiliarse a las mismas, sobre el derecho de elegir libremente a sus representantes sindicales y respecto a la eliminación de la restricción del ejercicio de la negociación colectiva. Indica entonces que los trabajadores vamos a reiterar, en este caso con UCI y con ATOM vamos a reiterar las denuncias que hicimos en la cienava reunión internacional de la Conferencia Internacional de Trabajadores en la OIT donde nos ratificamos con estos temas. Fuimos muy fuertes en decir que había una abierta violación al convenio 87 de libertad sindical y ahí dijimos claramente que en este país se perseguía a las organizaciones sindicales, no se le otorgaba personería jurídica a muchos sindicatos que en este país muy pocas personerías jurídicas se han entregado en lo que va de la administración actual. Que solamente una personería jurídica de un sindicato, de una federación es la que han entregado y que es una organización que nosotros hemos planteado que está dentro de la vista como una organización adepta al gobierno. Por lo tanto es la única que ha tenido en este caso reconocimiento jurídico. Sin embargo, hay sindicatos del sector público como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se le ha rechazado su solicitud de personería jurídica. Esos son casos concretos que vamos a presentar. Como también los compañeros del Suntra que estarán allí planteando el seguimiento que se le ha dado en este caso a los asesinatos de los dirigentes sindicales del Suntra y la persecución sindical. Esa misión técnica estará, como ya dijimos y repetimos, del día 30 de enero al 3 de febrero en el país e iniciará con reuniones con los señores de la empresa privada, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores, los señores de los trabajadores, en este caso Ponato, Ponuzzi. Así que nosotros entonces queremos que ustedes conozcan eso para que le den el debido seguimiento porque se van a hacer reuniones de trabajo donde los trabajadores estaremos una vez más allí haciendo la respectiva denuncia y reiterando las que hicimos en el mes de junio del año pasado en OIT de Suiza donde el movimiento sindical allí logró junto al movimiento sindical internacional llevar a Panamá como uno de los países más violadores de los derechos sindicales. Así que eso queríamos comunicarle a ustedes los medios para que tuvieran conocimiento de la presencia de esta misión a partir del día 30 de enero al 3 de febrero en nuestro país. ¡Viva! 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 ¡Viva!